He perdido para siempre lo que fuera de mi vida el gran amor, he perdido por cobarde lo que tanto veneró mi corazón. En 1952 el fallecido maestro Carlos Colorado se recibió como trompetista y para celebrar su logro organizó una fiesta a la que asistieron amigos que vivían en la misma colonia, entre ellos el cantante Andrés Terrones. Los amigos amenizaron la velada con todo tipo de temas, así nació la sonora santanera de Carlos Colorado. Y en domingo me citó para hacerme una prueba de canto personalmente, ya le gustó como canté y dice vamos a, dice ya estás conmigo, dice quiero formar un grupo, dice pero no tengo elementos y ahí fue donde le dije pues si gustas yo puedo traer elementos. Nunca nos imaginamos cuantas décadas iba a estar presente ese grupo que formamos. Andrés Terrones Andrés Terrones de 85 años de edad es el único fundador sobreviviente de la afamada agrupación, y aún recuerda que fue él quien llamó a Juan Bustos, Silvestre Mercado, Sergio Celada, Gildardo Zárate y varios más para que se incorporaran al proyecto. Pues hace 67 años que hemos pasado tantas cosas maravillosas. Una anécdota que le voy a decir rápido, estábamos nosotros en un teatro que se llamaba La Esperanza Iris y en eso llega La Matancera al Teatro Lírico. Entonces la gente se hacía cruces de cómo era posible que La Matancera en un lugar que era muy famoso, el Teatro Lírico, y nosotros en el Teatro Iris. Pues la gente empezó a gustarles el grupo de nosotros a tal grado que la gente que iba a ver a La Matancera después se pasaba a vernos a nosotros a Liris y la de Liris se pasaba a ver a La Sonora Matancera. La Sonora Santanera comenzó su carrera interpretando los temas de La Sonora Matancera. Cuando los invitaron a grabar su primer disco, Jesús Hinojosa, su director artístico, llevó dos temas a Carlos Colorado para que les hiciera los arreglos, La Boa y Los Aretes de la Luna. En ese tiempo no había sonoras, éramos el único grupo tropical que habíamos, ya cuando grabamos estuvimos nosotros presentes en el radio por muchos, muchos años. Desgraciadamente hasta que murió el maestro Carlos Colorado, que era el que registró el nombre, desgraciadamente después de que él murió fue cuando empezaron a salir nuevas, diciéndose que eran las Sonoras Santaneras. Inclusive hay por ahí grupos que dicen que traen cantando a la nieta de Sonia López, cómo puede ser posible eso, que a la nieta de Carlos Colorado. No es cierto, no es cierto, no se dejen engañar. El 2 de junio, La Sonora Santanera de Carlos Colorado con María Fernanda se presentará en el Auditorio Nacional con el espectáculo Tour Noches de Cabaret. Compartirán escenario con Maldita Vecindad, Caló, Jimena Bringas y otros exponentes de la música. Con información de Claudia Pacheco Ocampo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.